¿Cómo está mi querido Mauricio Curi? Y justamente hace un par de días, General Motors a través de su vocero de la unidad de negocio de Cruz, Ray Vert, declaró a Reuters que piensan duplicar el número de personas que hoy tienen en la unidad de negocio de Cruz. Esta unidad, recordemos que es, ahorita vamos a ver las imágenes en pantalla del vehículo autónomo de General Motors que está probándose ya desde hace algún tiempo en San Francisco y que, pues como puedes ver, Pedro, ahorita que entra en loop el video, es un vehículo que ya no trae volante. Ya no trae volante. Ya no trae volante. Si va a algún sistema no puedes meter ni las manos. Y tiene muchas pantallas, entonces lo que tú logras ver con lo que será la tendencia de la movilidad es que justamente vas a tener una visualización de distinta información, tanto en las pantallas delanteras como en las pantallas que van a tener los pasajeros en la parte de atrás. Laterales, por arriba. Para individualizar la información que tú vengas analizando al momento de que tengas una transportación, pues a lo largo de la, por lo pronto de la ciudad de San Francisco y después por cualquier ciudad del mundo. Esta expectativa de crecer al doble, el personal que estamos hablando que hoy cuenta con mil empleados, también señalan que será triplicar el espacio de oficinas en San Francisco y en preparación para lanzar lo que será el Tax Robot, que es el primer, sería la primer compañía de transportación de vehículos autónomos comercial al público para finales de dos mil diecinueve. O sea, ya estamos en el futuro nos alcanzó, Pedro. Ya vamos a empezar. Hasta dan ganas, mía, ahí está. No se ve el volante. No se ve el volante. Esto es un tablero completo. Y pues tú, digo, yo creo que la primera vez que abordes un vehículo de estos y vas a sentir, me subo o no me subo, ¿no? Es que todo se lo estás dejando a la inteligencia artificial, todo se lo estás dejando a algoritmos, algoritmos, todo se lo estás dejando a información que tiene que ser transmitida y que no se puede caer lo que habíamos visto el otro día con el 5G. Así es. Esto va a operar con 5G. Esto, la verdad es que desconozco si la plataforma en San Francisco, yo creo que sí. Tiene que ser. San Francisco es el corazón de la tecnología, lo que pasó de hacer Silicon Valley en términos de desarrollo, San Francisco es en términos de ciudad, porque ahí está, ahí radican Uber, ahí radican, por eso es que se mueve General, mira, ahí están los paneos de cómo es el vehículo por adentro. Es, ahí está el corazón de lo que es el futuro de la movilidad, ahí está Uber, ahí está Google, ahora está esta unidad de negocios de General Motors, y seguramente tienen que tenerlo más avanzado en tecnología para hacer las pruebas que están realizando, ¿no? Yo imagino que aquí cuando estos sistemas operen, habrá como que límites de velocidad, me imagino. Es decir, a lo mejor el vehículo puede aprovechar un tramo en donde se pueda colar porque no hay nada que se le ponga en el tráfico y podrá ir a, no sé, a 80, 100 kilómetros por hora, no sé, pero yo cuando voy manejando domino la velocidad en función de mi prisa. Correcto. Que es muy primitivo lo que te estoy diciendo, pero es muy real. Sí, todos lo hacemos. Ahora, si voy en un vehículo de estos que viene a su pasito y aunque no haya nada enfrente sigue a 60, llega un momento en que le dijera yo, muévete, güey. Lo que pasa es que no estamos conscientes en muchas ocasiones de la velocidad de la calle en la que estamos circulando. Y entonces estos vehículos obviamente van a tener como límite la velocidad límite que estén en la calle. O sea, si estás en una zona de casa, habitación, tendrás que ir a 40 kilómetros, 30 kilómetros por hora. Si estás en una calle que no es primaria, irás a 50 y en periferico no subirás de 80. No, y desde el momento de que salgas con este coche, aparte ya tendrás el tiempo que vas a destinar para llegar a tu punto B. Exacto, como hoy el Waze, te dice, si sales ahorita llegarás aproximadamente en este horario. ¿Cuánto me falta, Waze? Exacto, ¿cuánto me falta, Waze? ¿Cuánto me falta, Waze? Exacto, y yo creo que los de Waze eran norteños, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué pasó, Waze? Exacto. Esto está a un six-pack de 12, Waze. Exacto, exacto. Pélale, porque si no te acaba esta chela ya te vas a tener que bajar, ¿no? Y otro anuncio importante, Pedro, de esta misma semana fue el anuncio que dio el Herbert Deys, que es el presidente. ¿Herbert Deys? Deys, del nuevo, es que es alemán, no sé si se pronuncia Deys, se escribe Diez. 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 Él es el ejecutivo que fue contratado como CEO global de Volkswagen y que dio el reporte de los resultados. CEO global de Volkswagen, que va. Y anuncia que para el 2028 ya van a tener una ofensiva de 70 nuevos productos full electric, es decir, están dándole la vuelta al tema del diésel de una manera impresionante. O sea, ¿ya no va a haber vehículos de combustión interna o qué? Bueno, ellos ya habían anunciado, lo mencionamos aquí el año pasado, que para el 2030 dejarían de producir los motores a combustión interna y se concentrarían en la electricidad. Pero la ofensiva que marcan para el 2028 es impresionante. Tuvieron una caída en la rentabilidad en 2017 de 3.8% con respecto a la que había sido del año anterior de 4.2% de la utilidad de su empresa. Sin embargo, siguen teniendo un sólido precio de la acción a más de 140 euros por acción. Y dentro de sus estrategias y del tema que traen ahorita como reto con los sindicatos, sobre todo en Alemania, que tú sabes que los sindicatos forman parte del Consejo de Administración. Tienen tres asientos en el Consejo de Administración de Volkswagen. Y uno de los retos es cómo, mira, ahí están los vehículos eléctricos, algunos de los que presentaron ahora en Ginebra. Es como una retro de la combi. De la combi, pero eléctrica. Y el más reciente que presentaron en Ginebra es un Buggy, que ahorita nos los van a mostrar, que es un vehículo sin techo. Y, mira, ese es el volante del Buggy. Ah, está. 100% eléctrico. Es un vehículo que acaban de presentar en Ginebra. Y sí, lo que están diciendo es que la compañía está planeando un lanzamiento de alrededor de 70 nuevos vehículos eléctricos para el 2028. Y con eso, ganar la ofensiva en lo que serán los productos eléctricos. Entonces, pues ya hemos dicho mucho aquí que son los que están marcando la tendencia hacia adelante. Cuando dices 70 vehículos, hablas de 70 modelos. 70 modelos. Modelos. Oversiones. Entonces, estamos hablando de que ya el reto es cómo recorto mi planta productiva. Porque, obviamente, las plataformas eléctricas te permiten en una sola arquitectura montar distintas opciones. Y con eso vas a tener que simplificar tu manufactura y tu ingeniería. Fíjense, este proceso que está aquí proponiéndonos Mauricio Curi, tiene que ver con una toma de decisiones muy importante. Y le voy a decir cuál veo. Ahorita, la nota anterior que estaba yo diciendo era el asunto de dos bocas. Así es. Hacemos una refinería de 12 mil millones de dólares en este momento cuando dentro… Son proyectos de mediano y de largo plazo. Mediano plazo es 20 años, 15, 20 años y largo plazo es 30 o 40. ¿Hacemos un modelo de negocio de refinación de gasolinas cuando la tendencia es hacia lo eléctrico? Es como una pregunta, ¿eh? Y esa pregunta tiene que tener una respuesta. ¿Invertimos cómo y qué montos y qué tipo de dimensión de refinería se puede encontrar para que esta transición entre los vehículos de combustión interna y los vehículos eléctricos sea suave, sea una transición suave? Yo creo, y ahí te pido tu punto de vista que es más importante, yo creo que la respuesta tendría que ser que siéramos refinerías pequeñas. O sea, yo preferiría en México que hubiera 10 refinerías pequeñas, incluidas las que están, que en este momento tienen un grado de incapacidad de producción de refinados importante, que una refinería grandotota, tipo dos bocas o la de tula que se pretendía en el tiempo de Calderón, que el día de mañana van a ser unos elefantes blancos. Mira, es una pregunta interesante, habrá que hacer un análisis de fondo, Pedro, porque lo que entiendo es que hoy se importa más del 70% del combustible en el país. Entonces, si tú tienes una refinería que venga a satisfacer lo que hoy sería el 50% de la demanda, se dice que para el 2050 los países avanzados como Estados Unidos tendrán el 50% del parque vehicular eléctrico. Es decir, vas a tener todavía una demanda del 50% actual, lo cual te daría un excedente para no solamente producir la gasolina que tú necesitas, sino para revender ahora. ...avanzados en edad promedio, porque allá sí chatarrizan aquí, prácticamente lo que podría chatarrizarse se revende y se revende y tenemos parques vehiculares verdaderamente muy activos, porque no hay una norma, una política pública que hable de seguridad físico-mecánica para poder circular. Es decir, hoy la verificación solamente es de emisiones, no una verificación físico-mecánica. Lo que se requiere para poder tener un parque vehicular sano y seguro para todos los transeúntes y conductores, es que en la verificación se hicieran también un mínimo de inspecciones físico-mecánicas que tuvieran que ver con la suspensión, con cinturones de seguridad y algunos otros elementos, que con el tiempo necesariamente los tendrías que chatarrizar. Hoy no lo tenemos, entonces, si seguimos sin una política pública, pues México va a tener probablemente el 70% de vehículos a gasolina cuando los países avanzados tengan el 50%. Ya tendrán claro. Entonces, no está tan descabellado por las condiciones propias de México. Ahora, lo cierto es que también tendrías que trabajar en paralelo con la infraestructura eléctrica que se ha olvidado y que va a llegar un momento en que va a ser crítico. A lo que me refiero, y es el motivo del comentario, es el traslape. Así es. El traslape de una tecnología a otra, eso, digo, no es un problema exclusivo de México, es un problema del mundo. Va a haber un traslape en donde, se nos va a poner así muy dramático, estoy completamente convencido de que si vivo más tiempo, mi último vehículo será eléctrico. Sin duda. Y va a ser pronto, o sea, el próximo carro que cambies. ¿Quieres que ya chupe faro? No, 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 no. No estoy diciendo que tu próximo... No, no, Pedrito, no, 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 de ninguna manera. De ninguna manera. Me hiciste recordar, se estaba muriendo un querido amigo, y es un evento muy dramático, pero que acabó muy chusco. Se estaba muriendo un querido amigo y llega una amiga de él y le toma de la mano y le dice, no, hermano, mira, pues todos vamos para allá. Fíjate los ánimos que le estaba, todos vamos para allá. Es más, mira, yo pronto, ahí te, ahí te, ahí estaré contigo. Ahí te alcanzo. Y entonces, se queda y dice, bueno, no tan pronto. No quise decir eso, Pedro. Mi cuate se murió en medio de una carcajada. Pues cómo no, pues cómo no. No, estoy diciendo que el próximo carro que tú te compres, que va a ser muy pronto, ya será eléctrico. Eso es lo que quise decir. Lo aclaro, son todos testigos de que lo que quise decir fue eso. Lo aclaro, son todos testigos de que lo que quise decir fue eso.